esta bonera compo la tenemos tapada por efectos de de la lluvia para que no se los introduzca aquí vamos a abrirle para que enfoque sus componentes y lo tenemos sellado con lo que es tierra y todos estos son sus componentes son sus vamos a abrir para mostrarles cómo está estructurada ahorita tiene una presión que está en descomposición porque sus componentes son tierra negra materia húmeda como tallos tallos picados hojas verdes de leguminosa madero negro todo lo que es leguminosa este estiércol bovino gallinaza de materia negra bien porque no sea contaminada y esta es la estructura que va formando esto le hacemos la bonera compo por capa o sea la torta que va cada capa tiene un diámetro de un diámetro de 15 a 20 centímetros siempre lleva el melaza y levadura la función de la levadura la melaza para que los microorganismos se activen y las bacterias comiencen a trabajar y a procesar toda esa materia orgánica esta manera es para tres meses 90 días al término de 15 días tenemos que dar la primera movida la que estamos de aquí la ponemos allá y el hoyo que tiene aquí es un respiradero para estar midiendo la presión y el termómetro que utilizamos el campo es un machete ese machete lo introducimos allí si sale recaliente y seco hay que preocuparse porque no puede quemar pero si sale caliente y húmedo está bien está trabajando bien entonces esta bonera va a estar dentro de 90 días dentro de 90 días lo que va a hallar es únicamente materia así tierra negra con que toda la estructura que se compuso de tierra gallinaza estiércol hojas verdes hojas secas y materia húmeda va a estar hecha tierra y ese es el abono orgánico el combo al moverlo a los tres meses nosotros la movemos la zarandeamos la colamos para sacar la especia áspera y después ya queda el abono listo para su utilización este abono va para allá al fondo donde vamos a sembrar la chiltoma y el tomate porque lo vamos a trabajar de manera orgánica esto va abajo como el componente químico y los foliares que le mostré en baja en su follaje entonces estamos preparando el material para la época de postreras porque no podemos dormir los ni decir que vamos a comprar químicos porque están muy caros y también queremos una producción saludable para el consumo humano y para proteger nuestro medio ambiente y nuestra salud también entonces se los les muestro esto no le voy a decir que lo hice sólo yo sino que lo hicimos en un grupo que lleva la foto ustedes a como le dije estamos transmitiendo nuestros conocimientos hacia otros productores ahí está ahí está la materia en descomposición mire toda esa materia la que está descomponiendo está aún tiene una temperatura grande porque ya están trabajando los microorganismos y las bacterias ya están descomponiendo el material y al final lo que vamos a tener una tierra negra negra ese es el abono orgánico del cómpus otra parte del proceso para mejorar su siembra es el uso de abono orgánico que el mismo compone y transforma bueno aquí vamos a mostrarles lo que es el procesamiento del abono orgánico ahí tenemos un compost que hicimos recientemente iba a demostrarle algunos bio insumos que nosotros elaboramos aquí para las plantas primeramente pues voy a mostrarle los bio insumos que elaboramos para planta de éste le nosotros le llamamos f4 porque le llamamos f4 porque su componente es nin sardinillo a jabón potasio y aceite y el agua que utilizamos agua de clorada o agua de lluvia porque para qué lo hacemos para aplicarlo en los momentos que el frijol estaba baineando porque tenemos la plaga del falso medidor y el taladrador de la vaina o sea que se aplica en la época de la área cuando está en producción el cultivo de frijol entonces esto nosotros innovamos más lo vamos a presentar interés en una feria se va llama f4 tal vez no le pudimos poner de función 4 porque iba a conseguir con el grupo pero le pusimos f4 porque los componentes son 4 nin chile jabón potasio y agua entonces cuando se le aplica medio litro por bombada ahorita ahorita que los frijoles están en época de bajando decimos nosotros producción de vaina es cuando ataca el falso medidor y el gusano de la vaina bueno bien vamos al otro este se llama el bio insumo estimulador del sistema radicular de la planta porque lo hacemos en época ahorita que ha habido precipitación de lluvia los suelos quedan pobres quedan degradados todos sus nutrientes se da por el fenómeno de la lexiviación que se arrastra en los nutrientes las profundidades entonces nosotros tenemos que reponer esos nutrientes perdidos y que la planta no tiene esto lleva leche melaza boro magnesio calcio y potasio y eso se le aplica también medio litro por bombada para reponer los nutrientes perdidos de la planta ahorita con el agua se escapó mucho muchos nutrientes hacia el fondo que la raíz ya no la alcanza entonces nosotros tenemos que reponer cuál es el objetivo que es multi uso lo podemos utilizar para chiltóma tomate trigo arroz maíz frijoles o sea por su característica es que es natural él no perjudica tiene un aroma muy sabroso el aroma es agradable de manera natural no lo va a perjudicar ni en la salud ni en el suelo ni a las plantas y nos va a dar el boro que lo que hace que la fruta da una estructura física de buen color brillante y de buena presentación y de buen sabor la melacia la aporta energía y los otros componentes son minerales que utiliza la planta para su desarrollo y Gracias por ver el video.